hola amigos de youtube como están espero muy bien hoy vamos a hacer un alfiletero para regalárselo a mamá este 10 de mayo de foamy moldeable comenzamos este osito costurero es el que vamos a estar realizando para regalarlo a nuestra mamita vamos a ocupar tres bolsitas de 50 gramos de color café camello para hacer este osito pero lo pueden hacer del color que ustedes más vamos a sacar de nuestra bolsita el foamy y así se ve entonces lo vamos a amasar para sacarle el aire y que se vea lisito checan vamos a agarrar y lo vamos a extender para sacarle toda la humedad entre más oreado esté más fácil va a ser trabajarlo si ustedes lo quieren trabajar recién salido de la bolsita van a batallar así que mejor lo agarra lo extiende y lo dejan orear alrededor de 15 20 minutos si su lugar donde ustedes viven es muy frío pues se va a tardar alrededor de media hora con una bolsita de 50 gramos vamos a hacer lo que es el cuerpo vamos a ocupar una bolita de unicel del número 5 y le vamos a poner aceite de comer poquito nada más para que no se pegue vamos a poner nuestra bolita y vamos a empezar a girar de una orilla para hacer como una pera la vamos a poner hacia lo que es nuestra mesa va a quedar plana de esta parte y con un acocador de estos grandes o con la misma bola de unicel en la pura parte del medio vamos a hacer como un hoyito y de ahí nada más vamos a ir abriendo nosotros mismos con la mano y le vamos a medir lo que es nuestra bola de unicel debe de salir más o menos ese tamaño se puede decir que la mitad sobresale nada más es para que mantenga el hoyito mientras se seca vamos a agarrar una duya de estas que tienen así como muchos piquitos para poder texturizarlo el foamy no es como la pasta flexible que al momento de que tú los texturizas este así se queda este no al momento de secar como que infla entonces tenemos que texturizarlo con algo que puede enterrarse para que quede súper marcado así vamos a ir haciendo todas nuestras piezas ya que tenemos listo el cuerpo lo vamos a hacer a un ladito para que se vaya secando y lo que es la pancita es un círculo de 13 centímetros de lado a lado mide 13 centímetros le vamos a pasar hilo y aguja para poder hacer la pancita nada más jalamos si se lo vamos a pasar por toda la orilla y lo vamos a rellenar con relleno de almohada ya que ahí es donde van a ir nuestras agujas y afileres ya nada más vamos a jalar y a rematar para que no se nos deshaga y nos quede nuestra pancita si ustedes tienen este medidor que es muy económico abajo les dejo el link donde lo pueden comprar solamente van a ser dos del número 7 para cada bolita si no agarren un vasito y háganlas del mismo tamaño y dos bolitas chiquitas también del mismo tamaño en este caso es la número 1 vamos a tomar y de la orillita vamos a hacer una perita chica queda más gordita de aquí lo mismo vamos a hacer con la otra nada más le damos un poquito de la orillita las medimos que estén iguales y con el dedo solamente vamos a empujar hacia abajo para resaltar la parte de la del pie y con el cuchillito le vamos a hacer una rayita en medio bien marcada porque recuerden que cuando seca se infla un poquito entonces se puede perder y la marca en la parte de abajo que vienen siendo las patitas vamos a agarrar una de las bolitas chiquitas vamos a arrastrar con el cuchillito o con un palillo le vamos a hacer como unas marquitas de los lados y se la vamos a pegar en la parte de abajo recuerden el foamy moldeable no necesita pegamento con nuestra duya vamos a marcar para que texturizar nuestra piernita recuerden hay que marcar muy muy bien porque cuando se seca se pierde un poco el texturizado vamos a agarrar nuestra piernita y se la vamos a poner en la parte de abajo lo mismo vamos a hacer con la otra piernita si a ustedes se les secó su foamy agarran otro pedacito de foamy se lo ponen y lo pegan vamos a hacer lo mismo que hicimos con las piernas vamos a hacer una perita solamente vamos a dejar un poquito más largo los bracitos y en lugar de hacerle dos deditos le vamos a hacer nada más uno de un lado bien marcado para que cuando seque y se infle un poquito no se pierda y vamos a texturizar y vamos a doblar un poquito según como lo vayamos a poner este se lo voy a pegar aquí de un lado porque aquí va a estar sosteniendo lo que es el bracito de este lado se lo voy a pegar hasta que le ponga la cabecita vamos a hacer una bolita del tamaño que quede lleno el del número nueve vamos a hacer una bolita con nuestra palma de la mano solamente vamos a rotar hasta que nos quede totalmente redondita vamos a agarrar un cuchillito y vamos a marcar así en medio checa bien marcado para hacer esta parte que es el hocico verdad vamos a ocupar 3 del 10 hay que dejarlo de 10 a 15 minutos para que pierda un poco de humedad y lo puedan trabajar eso se hace para las figuras con el tamaño del número 1 vamos a hacer dos bolitas que van a hacer las orejas y vamos a hacer dos bolitas bien chiquitas para lo que son las cejas vamos a hacer las orejas y vamos a hacer dos bolitas bien chiquitas para que no se pierda a la hora de que seque y vamos a aplastar ligeramente y vamos a texturizar recuerden marcar muy muy bien para que no se pierda a la hora de que seque exactamente en medio vamos a ponerle el hocico que recuerden no necesitan pegamento solamente van a aplastar poquito y si siente que se perdió lo que texturizaron pues vuelvan a texturizar ya que texturizamos vamos a agarrar una de las bolitas y se la vamos a poner de un lado y la otra del otro lado con un acocador pequeño vamos a hacerle un hoyito para marcar lo que son las orejitas y vamos a texturizar para que se vea muy bonito con la bolita chiquita vamos a hacer como un conito nada más vamos a adelgazar de la orillita vamos a hacer dos y vamos a poner lo más grueso hacia arriba y lo más delgado hacia abajo solamente aplastamos poquito para que pegue para hacer la nariz vamos a ocupar una del número dos recuerden que tenemos un concurso que arriba les dejo el link del video donde viene el concurso para ganarse este medidor ya que hicimos la bolita le vamos a hacer una pequeña rayita en medio para que quede algo así y le aplastamos poquito para que quede como un corazoncito y se lo pegamos y se lo pegamos en medio ahora vamos a hacer dos bolitas bien pequeñitas para que sean los ojos no vamos a necesitar pintar y se los pegamos en la parte de abajo vamos a utilizar un palillo para ponérselo en la parte de abajo para pegarlo hacia lo que es nuestro cuerpecito para que quede más firme checan como va quedando ahora si le vamos a poner el otro bracito se lo voy a poner pegado hacia lo que es la carita cuando seca va a adquirir un color un poquito más oscuro del color natural si ustedes quieren que su oso se seque súper rápido lo agarra lo ponen sobre una tablita que es la que va a llevar y lo ponen al congelador o a la nevera como ustedes lo conozcan dos horas lo van a sacar con cuidado a las dos horas y lo van a dejar otra hora más porque va a empezar como a sudar se le está saliendo la humedad después de eso ya lo vamos a poder pintar y decorar vamos a hacer hilos con un pedacito del color que sea de foamy vamos a hacer una bolita y solamente vamos a rotar al tamaño que vayamos a querer que quede nuestro hilo lo dejamos orear alrededor de 15 minutos y vamos a enredarle hilo todo alrededor para que quede simulando que es un hilo cuando ya esté seco con una varita o con un palito le vamos a hacer un hoyito para simular que es un hilo tengo esta cinta ya vieja ¿verdad? y nada más voy a enredar un poquito corto, pego para podérselo pegar de adorno a mi osa con bolitas muy muy pequeñas vamos a hacer lo que son los botones solamente rotamos aplastamos así como que una tortillita y con un acocador o con un palito como ustedes quieran le vamos a hacer dos hoyitos bien marcados y vamos a hacer varios de muchos colores vamos a hacer lo que es el tarro de miel lo voy a hacer con un color café oscuro solamente voy a hacer una bolita del tamaño del número 7 o lo pueden hacer más grande o más chico como ustedes gusten aquí ya tenemos la bolita y solamente vamos a rotar poquito para darle esta forma lo ponemos hacia la mesa y con un acocador le vamos a hacer un comogullito vamos a tomar una bolita aplastamos como una tortillita y se lo ponemos en la parte de adentro de donde acocamos y va a quedarles así que va a parecer que se está tirando ¿verdad? ya lo saqué del congelador y lo dejé una hora afuera o sea que fueron tres horas dos horas dentro del congelador y una hora fuera del congelador para ustedes unos segundos vamos a quitarle la bolita que se despega fácilmente ya que le pusimos aceitito le vamos a poner silicón y se lo vamos a poner en la pancita se la vamos a acomodar muy muy bien le vamos a poner los detalles como los botoncitos el hilito en donde más nos guste le vamos a pegar a un costado el moñito cerca de la oreja con silicón y le vamos a poner un moñito en el cuello con un cotonete o con uno de estos que abajo les dejo el link de donde lo pueden comprar en color café vamos a ponerle en los detalles como son las orejitas en las cejas para resaltar nuestro trabajo y aquí en la boquita le vamos a hacer una rayita hacia abajo y luego hacia arriba para que esté contenta con rubor si acuerdan en el video anterior les dije de cual era es unce para que le puedan poner color con un poquito de algodón o con un cotonete en las mejillas difuminen bien que lo muñito y aquí ¿qué tal? bien cuíste